En El Salvador llevan un año en régimen de excepción, muy cuestionado por organizaciones de derechos humanos, pero aplaudido por muchos salvadoreños. Verán, está disminuyendo, según ellos, el crimen en los homicidios de las Maras, mientras los llamativos traslados de presos a una mega cárcel construida en el país continúan y continúan llamando la atención de la comunidad internacional. Vean por qué. Otros 2.000 presos son trasladados a la nueva mega cárcel de El Salvador. Escalofriantes imágenes que continúan recorriendo el mundo por la forma en la que se ejecutan. A punto de cumplirse un año del régimen de excepción, más de 64.000 sospechosos han sido arrestados, algunos inocentes, en una redada contra el crimen masivo en el país. Redada de la que el propio presidente de El Salvador asegura en redes sociales que hace que los presos dejen de dar miedo al verlos así. Claro, la gente ahora que no tiene el tremendo daño de las Maras en su cabeza, pues siente tranquilidad. Estamos cambiando tranquilidad por derechos. Pero esta situación también está provocando una migración de pandilleros hacia otros países como, por ejemplo, Honduras o Guatemala. Que han habido algunas noticias de captura de algunos pandilleros en zonas fronterizas. Un repunte bastante fuerte con el tema de la participación de menores infractores en la comisión de diferentes ilícitos. Caldo de cultivo del cual se alimentan las maras, pandillas y otras estructuras criminales para captar a estos niños y niñas e involucrarlos en sus actividades ilícitas. Naciones Unidas pide evitar el uso prolongado del estado de excepción y que se trabajen otros factores de raíz. Una guerra contra las maras que ponen alerta al resto de países ante la huida de los criminales. Bueno, una alerta que también se vive aquí en España. La onda expansiva de la guerra de Bukele contra las maras en El Salvador ha hecho que la policía se fije en estos grupos que tratan de replicar las organizaciones aquí en nuestro país. De hecho, han desmantelado ya una de estas organizaciones en implantarse en Barcelona. Uno de los grupos criminales más sangrientos, el barrio 18, habría intentado construir una clica. Esto es una unidad mínima organizativa de una mara. Unas 15 personas habrían recibido la orden desde su país de reactivarse y actuar aquí. Ya habían empezado, de hecho, a realizar pequeños contrabandos, narcóticos o extorsiones. Bueno, hasta qué punto son un peligro las maras salvadoreñas que se replican en distintos países, entre ellos el nuestro, tratan de replicarse. Fernando Cocho es analista de inteligencia. Con él vamos a hablar esta mañana. ¿Qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí desde la península. Un abrazo para mis hermanos de Canarias. Un saludo. Fernando, el gobierno de Bukele en El Salvador parece que está llevando una presión drástica contra estas maras que podrían estar buscando otros lugares donde ubicarse. ¿Está llevando efectivamente esta presión a las maras a otros países? Sí, efectivamente está llevando esta presión de las maras a emigrar a otros países, puesto que por su propia identificación, su seña de identidad, sus tatuajes, es muy difícil ya que en El Salvador, incluso en Honduras, en otros países limítrofes, pues no se les detenga conociendo su capacitación delictiva. Pero en España se está preparado para esta situación, puesto que los que han desembarcado, los que hay, no son mareros de primera línea, sino solamente gente que hace prospectiva, hace análisis del entorno para luego venir los siguientes, ya digamos, delincuentes fuertes. Pero sí, es cierto que está habiendo una expansión, no solo a España, sino a todos los países de la Unión Europea, lo que pasa que evidentemente por vínculos de contacto y de idioma, pues evidentemente vienen a España primero. Son unas bandas extremadamente peligrosas, mucho más que las American Don't Play y otras bandas que ya hay, por ejemplo en Madrid, instaladas hace varios años, o los trinitarios, y por tanto hay que tomárselo muy en serio, porque esta gente solo vive de la delincuencia y no tiene ningún pudor en quebrantar cualquier tipo de ordenamiento jurídico. Puede que lo que hace Bukele sea muy dudoso desde el punto de vista de la legitimidad internacional, pero en El Salvador la situación era extremadamente grave y había un número de homicidios y de robos altísimo. Y siempre, en un 98,6%, estaba vinculado a las maras, ya sea a la Salvatrucha o a la Mare 18. Claro, lo que pasa, viendo las imágenes de cómo se está tratando en El Salvador a estas personas, se produce un dilema moral del que se está hablando, ¿no? Y hace un momento en la pieza lo veíamos, reconocían que se estaban sacrificando derechos a cambio de seguridad. Bueno, puede parecer muy espectacular que para eso se ha hecho, desde el punto de vista del marketing, de la publicidad y desde el punto de vista de la difusión en los medios para controlar no solo el miedo que la gente tiene en la sociedad civil, sino también para amedrentar a los mareros. Pero no hay nada en esas imágenes que no se haga, por ejemplo, en prisiones de Estados Unidos y no ha habido ningún tipo de escándalo. Lo que pasa es que, evidentemente, esas imágenes no salen publicadas en prensa, pero se trata o se ha tratado, en algunos casos, a delincuentes de Estados Unidos exactamente igual. Se les caen a pies y manos, se les lleva con la nuca, con trajes, en este caso naranjas, se les meten en celdas de aislamiento total. Lo que pasa es que no lo vemos. Pero en este caso, por el volumen, llama la atención. Pero son acciones que en otros países ya se determinan hacer. También en Rusia, también en Turquía. Por tanto, las cosas no son siempre lo que parecen. Claro, pero, oye, nuestro país es más garantista que estos dos que has nombrado, por ejemplo, y aparentemente más que El Salvador. ¿Esto puede servir también de atractivo para los miembros de estas maras? ¿Que piensen que aquí, a lo mejor, el castigo es menor que en su país? No, evidentemente el castigo va a ser mucho menor en España que en su país. Evidentemente es un atractivo. Pero no es un atractivo solo para las maras, es un atractivo para la mafia, para tráfico de ilícitos, para lo que sea todo el tráfico de drogas, para lo que es el tráfico de armas, incluso para la situación, o situarse en la costa levantina, en la costa catalana española, por ejemplo, las mafias rusas desde hace mucho tiempo. Sí, es un atractivo. El hecho de ser garantista es cosa que hay que hacerlo, genera que la gente considere que sus delitos van a ser menos castigados en España. Concretamente un delito de robo de las maras, que siempre es con violencia, en España está tipificado como un delito que podría en tres años ser en la cárcel, mientras que Bukele está hablando de meterles en la cárcel 30 años. Entonces hay una diferencia sustancial. Por último, Fernando, el asunto es tan grave que las policías de varios países están llevando a cabo unidades de colaboración en la que también participa la policía española. Claro. La Interpol lleva ya siguiendo el tema de las maras, no solo por El Salvador, sino por toda la difusión en Hispanoamérica, desde hace ya mucho tiempo. De hecho, el delegado español en la Interpol ya lleva avisando de las prospectivas que hacen grupos, no solo las maras, grupos delictivos en España, para ver la posibilidad de situarse dentro. Dominican Don't Play, u otro tipo de grupos. Y esto ya ha ocurrido hace ya tiempo. Lleva ya aproximadamente unos ocho años el plan de acción por parte de la Interpol y de la policía española, junto con la Guardia Civil. Bueno, Fernando, pues nada, muchas gracias. A ver cuándo te vemos por tu guía de Hisora, querida. Ah, estoy deseando ir para allá, estoy deseándolo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias.